... Presenta Gianni, para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen. Gianni, movemos el agua. Y antes de conocer el pronóstico queremos saber cómo será este invierno. Es una pregunta que tenemos pendiente para el profesor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Rosario. Miguel. ¿Cómo andás? Muy buenas noches para todos. Buen invierno. Ah, hermoso. Buen invierno, de entrada. ¿Qué es un buen invierno? Para un meteorólogo es que es tremendamente frío, nieve, viento, lluvia. Lluvias, tormenta, granizo, rayos y centellas y todo lo demás. Si quedan en estado, bueno, la dejo por ahí. Pero bien, vamos a analizar primero. Vamos a ver el comienzo del invierno en la siguiente placa. ¿Cuándo comenzó este invierno y a qué hora? Comenzó a las 6 y 13 minutos. Ese fue el inicio del invierno en nuestro país, este 21 de junio, en el solsticio de junio, de cáncer. El día más corto, 9 horas 49 minutos y la noche más larga, aquí en el hemisferio sur. Pero, ¿qué características tiene, Rosario Miguel, un invierno en nuestro país? Y vamos a verlo. El invierno, a mi modesto, ver y entender, es un invierno corto, será un invierno corto, frío y seco. Las temperaturas normales y levemente por debajo de lo normal, frío. Una de las causas es el fenómeno de la niña, el enfriamiento justamente de las aguas del Pacífico que continúan. Las precipitaciones en cuanto a lluvias por debajo de lo normal, nuevamente el fenómeno de la niña incidiendo. Así que esto va a seguir afectándonos el déficit de lluvias. Ahora, tengo algunos datos que son muy significativos en el periodo invernal en nuestro país. Y vean ustedes, las perspectivas para el invierno 2022. La temperatura media en nuestro país del invierno es 11 grados ocho décimas. Lo que esté por encima ya es una leve alza. La temperatura máxima absoluta fue de 33 grados en la ciudad de Mercedes el 23 de agosto de 1974. 33 grados en pleno invierno. Y la temperatura mínima absoluta fue de 11 grados negativos en la ciudad de Melo el 14 de junio de 1967. Ustedes dirán, 14 de junio, no estamos en invierno. Pero desde el punto de vista de la climatología, el invierno comienza el primero de junio. En cuanto a lluvias, la precipitación media estacional es del orden de los 269-270 milímetros. Es decir, 270 litros de agua por metro cuadrado. Comprendida entre 144 en el norte y 203 en el sur. Y la humedad relativa es del orden del 80%. Y esto nos indica que Uruguay es un país con alto índice de personas con enfermedades en las vías respiratorias, ADMA, etcétera, y reumáticos. Muy alto porcentaje en función de nuestro clima. Así que las perspectivas, como decía, frío, seco y corto. Buenas noticias para la Asociación Rural, porque corrieron la exposición para septiembre. Y usted dice que va a ser corto. Es mi modesto análisis de la situación. Se lo cobraremos o lo felicitaremos. Bueno, veremos.